¡Suscríbete al canal! Ni son compresibles y cuando están abregados no son fluidos. O no fluyen. Yo no veo que la pelota de béisbol fluya. No veo que este trozo de madera fluya aunque le aplique una fuerza. Son entonces algunas propiedades de los sólidos. Los líquidos vemos que fluyen por ejemplo, si puedo... Yo puedo dejar caer una gota de detergente. Aquí tengo una solución de detergente. Fluye, ¿correcto? Fluye, gravita. ¿Gravita? El detergente es líquido y entonces fluye y entonces gravita. ¿Cómo se puede? Es que las bombas están ahí me están entorpeciendo. Ya tiene poco Ahí está Ay, qué bonito ¿Sí gravitó? Esa gravitó más rápido ¿Por qué? Ahí hubo una chiquita que gravitó más Y esta gravitó menos La cantidad de materia De líquido Podría ser la de la gota Y la gota gravita Bueno, ahí fue un chorro Un chorro de gotas Ahí está Si yo puedo poner Una gota Aquí está una gota ¿Por qué no gravita? ¿O por qué gravita más lentamente? O yo podría preguntar También Tengo un Es decir Este líquido gravitó a través del aire Que es un gas Este trozo de madera Gravita a través del Aire Que es un gas Es un sólido Un líquido gravita a través del gas ¿Qué más? Ah, aquí tengo este Este objeto Gravita a través del gas ¿Bien? Si gravita a través del gas ¿Gravita igual? ¿O gravitó diferente? Al menos hubo un momento En el que se mantuvo No gravitando Dice que hay alguna fuerza Algún tipo de fuerza Que evita que gravite Algo Quizás similar A lo que hace El agua Ay, no, salieron muchas Oh, aquí ya pasamos Oh Es como si dijera Bueno, la roca gravita A través del aire Quizás porque el aire Se va Moviendo ¿Dónde está el globo con aire? A ver Se mueve Fluye Entonces, de hecho Ustedes han sentido Cuando alguien pasa junto a ustedes Aunque no lo vean Pueden llegar a sentir Que alguien pasó No porque Tenga una percepción Estrasensorial Más bien tiene una muy buena Percepción sensorial Porque alcanzan a percibir El aire Que se mueve Que se mueve No que se mueve Que se mueve Que fluye Cuando la persona Pasa a través de él ¿Bien? Podríamos pensar entonces Si una roca Si los líquidos son fluidos Pues la roca Pasa a través del líquido Por eso se hunde ¿Sí? Por eso se hunde Un trozo de madera Bueno, está muy grande Para el recipiente Que tengo yo aquí Tengo aquí Un trozo de madera Más pequeño Son unos Taquetes Que usamos Por ejemplo Para colocar Objetos Hacer hollos Meterlo en la pared Y ponerle un tornillo Y entonces ya se hunde Ahí La madera La dejo caer En el líquido ¿Se hundió? ¿Por qué no se hundió? Por el incidente Ah, ya me estás Complicando las cosas Estoy hablando De cantidad de materia Cantidad de materia Por unidad de volumen Gramos entre volumen De más Me voy a poner así Gramos entre volumen ¿Verdad? En mililitros Por ejemplo Y esto Es Densidad Decíamos Si a los de lo ven como D Y a los de lo ven como Delta Aquí lo puse como R Densidad ¿Listo? ¿Esto es? Densidad Dice que depende entonces De la cantidad de materia Por unidad de masa ¿Cuál tiene más materia? ¿Este trozo de madera? ¿O esta roca que dejé caer? Digamos que Por ejemplo Tengo aquí una Pedazo de aluminio Las rocas Si yo tratara de averiguar De que están hechas Voy a encontrar que Uno de los principales Componentes de las rocas Son metales Y uno de los más abundantes De hecho El más abundante El metal más abundante En la corteza terrestre Es el hierro El aluminio Se parece un poco Al hierro Del metal También Yo podría decir Bueno Esto es una roca Que tiene metal Se hunde Esto es un trozo De madera ¿Se hunde? No se hunde Este es un trozo De madera más grande ¿Se hunde? No No se hundió Está flotando Bien La madera no se hunde El metal Bueno La roca Que suponemos Que tiene metal Se hunde Esto no cabe ¿Se hunde? No se hunde Tengo que meterlo Y lo hago más chiquito Para que quepa En el recipiente Y entonces ¿Se hunde? ¿Se hunde? No Voy a hacer un poco de trampa Estoy pisando Para que quede Ocupando Un menor volumen ¿Se hunde? Tampoco Tendría que ser Un gorila Entonces Todavía más Ah ya sé No traigo Son aplicantes No traigo No traigo Este Ah 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 No sé No sé dónde Pero entonces Ya sé Qué puedo hacer Voy a hacer Un pequeño Recipiente Un recipiente Con el aluminio A este recipiente Con el aluminio Le voy a poner Agua ¿Qué pasó? Se hundió ¿Por qué? Le voy a traer el agua Lo voy a hacer Un poco más Amplio Este recipiente Le voy a poner Aproximadamente La misma cantidad De agua Segunda Flota Sigue flotando Aproximadamente Hay una cantidad De agua Y ya nos hundió ¿Cuál es la diferencia? No la superficie Es la misma cantidad De aluminio Pero ocupaba Un volumen menor Y tenía Una cantidad De agua En lugar De modificar La cantidad De agua Aumento La No solamente La superficie De un lado Sino la superficie De los otros lados De aluminio Aprovechando El material Que tengo Y entonces Tengo un mayor volumen Tengo la misma cantidad De materia Con un volumen Más grande La cantidad De materia G En el volumen B ¿Cómo se compara Con la Misma cantidad De materia G En un volumen Mayor Lo estoy representando Gráficamente Imaginemos que son Dos kilogramos En un litro Ahora tengo Dos kilogramos En Diez litros La cantidad De materia Es la misma El volumen Cambió ¿Cuál fue la cantidad Que cambió Con el volumen? La densidad La densidad Lo vamos al revés Es mayor Este cociente Este cociente Aquí sería Dos Y aquí sería Un décimo Dos Es mayor Que Cero punto Dos Bien Serían aquí dos Kilogramos Por litro Por litro Y aquí serían Punto dos Kilogramos Por litro La densidad Es mayor De este Que de este Entonces ¿De qué depende Que los objetos Floten Ya sea Sobre un líquido O por ejemplo Un barco Sobre agua Un barco Que puede llevar agua Transportar agua A través del océano Y no se hunde Es más Puede llevar agua salada No es que mayor la densidad Del agua de mar Que lleva agua salada Y no se hunde Siempre y cuando La relación Como densidad Sea menor Que la densidad Del medio Que está flotando ¿Por qué una gota Cuando la hago Pompa de jabón Flota en el aire? Mientras que Si la mantengo Como gota Gravita De hecho Diríamos que Es como si La gota En forma de pompa De jabón Flotara Sobre El aire Mientras que La gota En forma de gota Gravita O se hunde En este océano De aire En el que vivimos Vivimos En un océano De aire Entonces Lo que necesitamos Para que algo Flote Al menos Momentáneamente Es una fuerza Que mantenga Al objeto Sobre La columna De medio Fluido O sea Líquido O gas Sobre el que Está Y estamos intentando Que flote Ahora Eso representa Que entonces Hay fuerzas Los líquidos Y los gases Quizá por su Forma de agregación Están Ejeciendo Fuerzas Fuerza 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 A ver Te voy a dar Un globo Vamos con globos Azules Apriétalo Lo puede apretar Perfectamente No pasa nada Está vacío Está vacío El globo Tiene aunque sea Un poco de aire No está Completamente plano Tiene un poco De aire Tiene materia Gaseosa Si le pongo Un poquito más ¿Cómo lo sientes? ¿Estás afuera? Si le pongo más Más duro ¿Cómo? Más duro Más Como la pelota de bígol Si le pongo más ¿Cómo lo sientes? Sigue apretando Antes de que hiciera paz ¿Qué sentiste? Estaba Estaba más Duro ¿Sí? Esa dureza Ya es A ver Fíjate De hecho A ver Lo dejo así ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió? El globo Se fue para allá ¿Se acuerdan El experimento Que finalmente Ustedes sí pudieron Hacer en el salón Al final de la clase? ¿Bien? El aire Sale En una dirección Y el globo Se mueve en la otra En otras palabras Son fuerzas Que están actuando Polinealmente Con la misma magnitud Pero En sentidos opuestos Son fuerzas Cuando Dejamos salir El aire Por la boquilla Eso representa Que la fuerza Se ejerce Sobre Vamos a decir El espacio Que ocupa la boquilla Que es muy pequeño Si yo no dejo Que ese aire Salga Por la boquilla Ese aire Que puede estar En movimiento Se está yendo Hacia otro lado ¿Hacia dónde? Hacia las paredes De hecho Por eso El globo Termina por A ver Tócala Apriétalo No pasa nada ¿No pasa nada? No Pero ¿Qué sientes A diferencia De ese momento? Está Está más duro Hay mayor Resistencia A la fuerza Que ejerzo yo Hacia Por ejemplo Hacia No pasa nada 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 Gracias por ver el video.